La superintendencia de sociedades y el Ministerio de Educación revelaron que fueron sometidas a control hoy cuatro sociedades que al parecer y según el gobierno estarían siendo utilizadas por los directivos de la Universidad San Martín para desviar recursos de la institución educativa. Luego de encontrar irregularidades, la superintendencia de sociedades sometió a control a las empresas C y Gloma S.A., Alvear Orozco en liquidación, Promovet Limitada y Gráfica San Martín Limitada, compañías que tenían estrechos vínculos con la Fundación San Martín y sus directivos La Familia Alvear. Amplias facultades de fiscalización, requerir cualquier tipo de información sobre aspectos jurídicos o contables de la compañía, exigir la autorización para cualquier modificación o reforma estatutaria. Según el Ministerio de Educación, después de las visitas encontró que en todas las sedes de la universidad existen deudas por servicios públicos, por pago de salarios, seguridad social y prestaciones sociales a docentes y personal administrativo. Sabaneta. La sede y la infraestructura de la facultad está embargada. Villa Vicencio. El personal administrativo y docentes se llevaron a sus casas, televisores, computadores y todos los enseres. Ibagué. Los padres de familia y los estudiantes han asumido los costos de administración de la sede, ellos han pagado los servicios públicos. Absoluta informalidad en que se llevan los registros en estas compañías, algunas de ellas ni siquiera tienen una sede social, en algunos sitios era simplemente un lote de terreno. El ministerio además se comprometió a que antes de que termine enero, estudiantes y padres de familia conocerán cuál será el futuro de la universidad. Continuamos sugiriendo a los estudiantes el no pago de las matrículas en la fiducia que constituyó los directivos de la Fundación Universitaria. Según el ministerio de la solicitud que enviaron a la universidad sobre los requerimientos para funcionar, faltan 26 puntos por resolver y de los que ya se entregaron, 8 están incompletos.